Mister República Dominicana Universo 2010 Uno de los momentos más especiales de la noche El desfile en traje de gala Hablando de gala, Renata, me encanta ese nuevo diseño que luces en esta noche, muy linda Muchas gracias, Lucia, a quien tengo que agradecer es a la diseñadora Modesta Castillo, que ha confeccionado este bello traje Y por supuesto, Joyería Michelle, por los accesorios y luz Tú no te quedas atrás, estás elegantísima Agradezco una vez más, pues repito en esta noche Aposté a Leonel Lirio y por supuesto los diseños de accesorios de Ricardo Molás Bien, ahora vamos a ver primeramente a todas nuestras candidatas desfilar en trajes de gala Y posteriormente a las 10 semifinalistas Desfilando con impresionantes creaciones de nuestros diseñadores de modas ¡Gracias! ¡Gracias! Iniciamos este desfile de traje de gala con el representante de España ¡Eva Arias! Continuamos con la señorita Saumaná, Alma Álvarez Alfonso ¡Gracias! 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 Seguimos con la representante de Comunidad Dominicana en Estados Unidos, Libel Durán Cava ¡Gracias! 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 Recibimos a la señorita Samaná, Estefany Liriano Alcántara. Tajabón, la señorita Estefany Liriano Alcántara. Llamamos a la representante de San Cristóbal, Clara Brito Medina. Llamamos a la representante de San Cristóbal, Clara Brito Medina. A seguida recibimos a la señorita Hermanas Mirabal, Olga Lidia Navarro Santos. ¡Gracias! Es el turno de la representante de Distrito Nacional, Gabriela Pérez de Sangle. ¡Gracias! Le corresponde el turno a la señorita Montecristi, Caroline Ureña Capellán. En este momento recibimos a la representante de Valverde, Albaneri Badía. ¡Gracias! Y para completar el grupo de las 10 semifinalistas, recibimos a la señorita San José de Ocoa, María Nazaret García. ¡Gracias! 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 Sencillamente impresionantes nuestras 10 semifinalistas. Sin duda va a ser una tarea muy difícil para los miembros del jurado elegir a nuestra próxima reina. Bueno Renata, en estos momentos la tensión se apodera del escenario. Aquí tienen nuestros jurados también la oportunidad de deliberar. Sencillamente hermosas, engalanando este escenario, nuestras 10 semifinalistas en el desfile de traje de gala. Gracias por ver el video.